Oh, oh no, oh no, oh, oh, hey Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Quiero firmar tu pelo, quiero hacer tu ritmo